Ayer el gobierno nacional daba la información de que va a comprar seis aviones de combate super tucano y lo más probable es que lo quieran comprar antes de fin de año y por la vía de la excepción. La justificación es que de esta manera se va a combatir con mayor fuerza al crimen organizado. El anuncio lo hacía el ministro responsable del Consejo Nacional de Defensa Nacional, Codena, el contraalmirante Cibar Benítez. No es solamente la ley del derribo que tanto se habla la única forma de luchar contra esta amenaza. Hay un componente de tierra también que está contemplado en ese plan de defensa y seguridad. Y esta cuestión de la ley del derribo por lo menos por ahora no está en vistas, ya que hay muchísimas otras opciones para conculcar esta amenaza tan próxima que tenemos. Bueno, ¿cuánto va a costar al Estado paraguayo estos seis aviones? Seis aviones super tucano A-29. Un total de 96.681.379 dólares. Cada uno sería poco más de 16 millones de dólares. Este dinero, este total de 96 millones de dólares, provendrán de un préstamo. ¿Y cuál es ese banco que va a prestar la plata? El Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social del Brasil. La tasa de interés no sabemos. Sin datos. Ahora, ¿cuál es la firma que va a vender estos aviones? Embraer. Empresa brasileira de aeronáutica Sociedad Anónima. Y con relación al derribo de aviones. Hay que decir que en nuestro país no existe esa ley justamente por imperio o por exigencia de los Estados Unidos. Recuerda, un par de años atrás estaba por aprobarse esta normativa que permitiría a nuestro país derribar aquellos vuelos no identificados, aquellos vuelos ilegales que, por sobre todas las cosas, traen cargamentos de cocaína. Sin embargo, Estados Unidos había establecido que eso atenta contra derechos humanos y que de aprobarse esta ley el gobierno norteamericano retiraría todo apoyo al gobierno paraguayo. Escuchemos lo que decía el experto en aeronáutica, Tony Sapienza. Porque la actual ley no permite el derribo, ¿verdad? La actual ley solamente permite la interceptación y hasta disparos de advertencia. Pero no permite el derribo, ¿verdad? Y se va a volver a presentar esa ley como para que la Fuerza Aérea tenga la posibilidad, después de agotar obviamente todo el protocolo, porque vos sabés que hay un protocolo de interceptación, y ya lo último es el derribo cuando, digamos, el piloto hace caso omiso a todas las advertencias de las aeronaves de la Fuerza Aérea, ¿verdad? La sugerencia, digamos, de la embajada americana es que no se aprobó ese tema del derribo. En países como Brasil, por ejemplo, cuyo espacio aéreo está muy controlado, tienen 95% del espacio aéreo controlado con un buenísimo sistema de radar, ellos sí tienen derecho de derribo y sí han derribado aeronaves luego de cumplir todo el protocolo, ¿verdad? Así que yo creo que va a ser una ley útil si se presenta. Bueno, la pregunta es, ¿para qué uno quiere costosos aviones, costosos aviones, más de 16 millones de dólares cada uno, si no tiene ley para derribar vuelos ilegales, ni tampoco tiene los famosos radares que detecten esos vuelos ilegales? Hoy en día, el 98% del espacio aéreo está sin cobertura. Y para tener cobertura, ¿cuántos radares se requieren? Esto al decir el propio ministro de Defensa Nacional, entre 7 y 9 radares para cubrir todo el espacio aéreo de nuestro país. Y el año pasado, se había aprobado un proyecto de ley autorizando al gobierno a comprar precisamente estos radares con la intención de luchar mejor contra el crimen organizado, detectar esos vuelos ilegales. Hasta ahora, esos radares no fueron comprados. Sin embargo, se opta primeramente por comprar los aviones. Esta es la opinión del senador nacional, Eber Villalba. Nosotros como país nos convertimos en este último tiempo de ser el país productor de marihuana en un centro logístico exportador de cocaína. Así que, dos, seis, ocho o diez aviones no va a solucionar, ¿verdad? Es solamente para decir que estamos luchando contra el narcotráfico. Hay que diseñar bien la política de lucha contra el narcotráfico, identificar y castigar a los responsables, ¿verdad? Porque tanto en el hallazgo, en el cibiopetirosis como este, hasta ahora no conocemos, no sabemos quién es el responsable de la carga, el dueño de la mercadería. El 98% del suelo paraguayo, o sea, del cielo en este caso, no se puede controlar. Y el avión, como bien lo dijiste, ¿verdad? Si no tenemos ley de derribos, tampoco vamos a tener la herramienta legal que pueda hacer que estas aeronaves puedan cumplir su misión.